4 5 6 Mira bien mami, mira como esta Por que no te destaco un poco mami No hace tanto frio Y asi estoy, por que sepas que esta frio Bueno este Pichonas y demás familias Aqui estan las cartas que Que nos entregó santo Mostrale el sobreloco Dejalo quito ahí, dejalo quito ahí Mostrale lo hace Mentira, mentira Si llaman lo que pasa es que Lo tira a la calle al monte Parece que Ese no es amor Que lo que es entonces? No, no se dormi en el campo Ah! Le tiraron el El tronco Y cuando abri el sobre Esta representando a los 3 ositos Eso, explica, reviva Se ve, donde intenciones No, 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 ahi esta haciendo como Que tiene la obligacion de acordarse de ella Ah, ah! No, ahi esta Nooo! Nooo! No, no, no dijimos eso No, yo te dije No, ahi, ahi No, ahi, ahi Claro, ahi, pero dejalo así Ah, ahi Ese osito que esta tirado ahí Representa a Pedro El que esta acá, el que se ríe El que se ríe es pichona El que esta atrás El que esta atrás es Patelana El que esta atrás es Patelana El otro que esta escondido Hay otro mas atrás que no se quien se ve Ah, esos son 3 Esta no, esta Ali, Pedro Ah, y otro acá atrás No, ese que esta escondido es Patelana Es Patelana, loco No se yo, Pedro, no se No, no, no Que te quiere, que te quiere Bueno, chen, seguimos filmando No, 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 ya esta bueno Chao, chao Buenas noches Chao pichones Si, esta filmando porque esta el poquito rojo Pero, ahi pasa la chica Yo loco, porque no Te amo la secursal del tango bar pichona La secursal internacional Pero ahi van chicas Nos sacaron volando el otro día Porque un gringo envidioso No, 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 no No, no, mentira Era porque Pedro se le arrimo a la chica Ah, jajaja Ya es muy intimo Ya es algo muy secreto Se la querían traer aquí a casa, pichona No, pene, la chica Muerte, frío, pobrecita Ya fue Le iban a presionar una taza de café Con leche Más leche que café Pero quería llevársela a la pieza Claro, porque No hay lugar en la pieza tuya, mam No quise pichón, me enojé yo ¿Pero por qué te tapa la cara a vos, maricona? La vergüenza La vergüenza La consciencia Tengo la El bulín Mío Esa es más o menos la cantidad de ropa que tengo Algunas cositas Tengo los dientes ahí ¿Eh? Ahí tengo otras pilchas Ahí tengo otras pilchas Ahí tengo otras pilchas Ahí tengo otras pilchas Bombacha de las locas que traigo Bombachines Es el La La camita mía ¿Se habrá tenido visto en esa cuenta? Se habrá tenido visto en ese coche, ¿no? No, no, no Lo tengo que cambiar que yo no venía Ahí tengo Ahí tengo colgado el Rolex El anillo de oro No sé dónde se me metido El anillo de oro No sé dónde se me metido Como dice R es R FRIK Está grabando Está grabando, perfecto Bueno Ehm Es de la pared Como le dije Es de la otra pared Como le iba diciendo Ahí tengo todas Pichas Mías Otra vez 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 No, no Ojo Bueno, ese es el boler mio Jajaja Tengo un quilombo Un de pelote De locote De locote Jajajaja Jajaja Aca volvemos Al living A los maricona de la casa A los maricona de la casa Prefiero a ese maricón que este rollo barato, como vos Mira lo viejo malo Ya esta Neno Ya esta? Ya Pongo a la otra parte de la casa Cuál otra El living Ahora si Ahora si Ahora esta el pescadito Pescado Mira que maricón Si es escondido 5 Que me vuelve Jajajajajajajaj